Bueno, nosotros estamos trabajando en varios aspectos. Tenemos un proyecto que viene del centenario y que es la ampliación del cementerio municipal. Más allá de que, como digo siempre, de estos temas a veces cueste bastante hablar, pero también son una necesidad de la comunidad. Así que bueno, estamos ampliando el cementerio, estamos construyendo un edificio que es un centro integrador comunitario para el desarrollo de la profusa actividad cultural que tenemos. Porque en este momento están desarrollándose 11 talleres culturales donde la población se, digamos, todos los días de la semana o determinados días de la semana, digamos, tiene la posibilidad de acceder a una actividad de esta naturaleza con carácter totalmente gratuito como lo hemos hecho siempre para igualar las oportunidades de todo el mundo. Y bueno, poder tener un espacio más amplio para poder desarrollar esas actividades, toda la parte del desarrollo social, algún área de salud, etc. Y eso lo estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y por el otro lado, estamos trabajando, empezando la construcción de la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, que son aquellas 200 casas que el Gobierno de la Nación puso, digamos, en acción, en acto en aquel Bicentenario, en el 25 de mayo del 2010, cumpliendo los 200 años de historia de la patria, y que una de esas casas tenga la suerte de haber, digamos, de poderse construir en nuestra localidad, es para nosotros un motivo doblemente de orgullo. Eso es una suerte de sala teatro, de salita de cine teatro, con una capacidad para 130 personas, que para una población como la nuestra, de 1.500 habitantes, digamos, está muy bien, digamos, pensada. Y, bueno, con vestuarios, etc., con un escenario móvil donde se pueden hacer, además, otras actividades, digamos, y donde la pueden usar las instituciones, etc. Y, bueno, y después un desarrollo, digamos, de un montón de obras que tenemos en el programa de acción que vamos a ir concretando paulatinamente.